¿Qué onda parientes? ¿Cómo andamos? Feliz martes, ya se ven aquí con su amigo Alex en Vigabes de California Y pues siren, ahora les vamos a mostrar unos Cowans en cruza y unos Goals Para que se pongan más atentos adelante en el video Unos Cowans en cruza Aquí vienen siendo Cowan con Goals Unos Cowans con Lazy Y pues ahorita también les vamos a mostrar unos Goals de los Rentintos Porque tenemos de los dos, de los Rentintos y de los Alimonados Así como ven este, iren Y miren nomás que piensa la enchulada, muy fino el gallo Los Lemon Goals Los del señor Howard Belk Miren aquí están los otros Los Rentintos Los principales Los выпускos a ver ustedes cual escogerían si tenían una chance de escoger uno de estos tres una muestra más más cerquitas cual les gusta de aquí de los tres o prefieren los alimonados muy finos eh muy finos todos estos gallos ahorita se los he mostrado un poquito más cerquitas un poquito maíz ahí para que sean activos ahorita les mostramos los cabongos eh ahorita les mostramos los cabongos a ver cual escogerían ustedes los gos o los cabongos o los cabongos con lazy ahorita pero la mayoría van a ser cabongos y aquí tenemos otro otro go de del limonado no 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 Miren aquí todos estos son Camon con gol Así como ven Camon con gol Todos estos Todos hermanos También de todos son hermanos ¿Qué piensan parientes? De los videos que les estamos mostrando aquí Ahora en este video Miren aquí tenemos otro Este viene siendo Camon con Lazy Chulada de chulada de cruz aquí Y pues como siempre les digo Nosotros le metemos casi Caban a todo Parientes Todo Es una de nuestras meras bases Que usamos aquí Los Cabans Los Ghost También Bien Amén Miren aquí le tenemos otro cabón con Lacey Miren nomás, este si se mira un poquito más como al lado de Lacey Miren aquí está otro, también viene siendo cabón con Gol Y pues es una cosa que hacemos nosotros aquí mucho, los cabones con Gol El nombre, gallonones que salen Miren este es uno de mis favoritos cabones con Gol que le estamos mostrando a Kiren En la actitud de este ave está muy bien, muy activo, muy alegre el canijo Y pues espero que les guste el video que les mostramos ahora aquí de los De los Gol y de los cabones con Gol y cabones con Lacey Y los que les mostré, ¿verdad? Y pues ya saben, poro para adelante con ustedes parientes Hay que estar así con la gallera, hay que darle sus vitaminas a los gallos Hay que cuidarlos, hay que estar en pendiente con ellos Y pues ahí estamos, para la próxima parientes